Según el reporte del Ministerio de Salud para el Cantón de Pérez de León se suman cuatro nuevos casos de COVID-19 este martes. Eso significa que este cantón ya llega a los 42 acumulados desde que inició la pandemia. Del total, 28 personas se mantienen con el virus activo, mientras que 14 están recuperadas. Para el Cantón Fronterizo de Corredores es el que más casos de este virus registra. Para este martes reportaron 22 casos más, alcanzando una cifra ya de 405 personas acumuladas. De esas, 371 se mantienen activas, 31 recuperadas y 3 fallecidos. Mientras que Golfito sumó uno más, tiene 75 casos, 68 activos y 7 recuperados. Buenos Aires no sumó este día, tiene 9 casos, de esos 6 están activos y 3 recuperados. Por su parte, OSA no reportó para un acumulado de 36, 28 activos y 8 recuperados. Y Cotorú sumó un caso más, tiene 9 acumulados, 5 activos, 2 recuperados y 1 fallecido.